¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy estamos en el día 3 de las cañadas. Ya nos estamos yendo, ya rejuntamos todo. Como pueden ver ya está todo juntado, ya no hay nada. Aquí estaba la casita mía, ya se fueron todas las casitas. Ya vamos a echar las cosas para los carros y hoy vamos a ir a la bufadora. Vamos a ir para que mi bebé vea por primera vez. Vamos a hacer ciertas cositas y pues los voy a traer conmigo en el viaje camino a San Luis. Miren, les voy a enseñar el outfit de mi bro. ¡Nice! Tenía un suéter pero me dijeron que me lo quitas. Ah, si pusías un calorón, bro. Este es el outfit de mi cuñado y de mi bebé. Miren, qué flow. ¡Nice! Mi OOTD de hoy es este, se los voy a enseñar. El Matías trae todo el flow. ¡El! ¡El! Es el huayna, es el huayna de la canción de... ¡Vaya depresión! Vengo en camino a buscar agua porque mi bebé se está deshidratando. Miren, acá andan subiendo todo el pick-up. Lleva la motocicleta. Ya hicieron magia para meter todo y ahora están poniendo las cubizas encima porque como no cabe, las van a poner así para que cubran y aparte pues ya los hilos amarrados, obviamente. Miren el outfit perrón de mi hermana. ¡Sí! Bolsita, vueltita. Miren sus aletas, están bien perrones. Miren qué bonitos. Son unos anguitos. Adivinen en dónde consiguió su vestidito este tan bonito, miren. Opción A en una boutique. Opción B en una mall. Opción C en un tianguis. Opinan ustedes. Lo dejamos en los comentarios. Venimos a comprarnos unas paletitas aquí. Voy a agarrar la misma de Oreo de siempre, las que ya les dije que están bien buenas. Delish. Ya llegamos y ahora sí, sean bienvenidos a La Bufadora. Miren lo que me acabo de comprar. Es una de estas decamaninzitas que probamos en Tijuana igual. Vamos a ver qué tal están aquí. Sería muy bueno ese mantufo. Seguimos viendo aquí. Hay muchas piñas coladas que te ofrecen por todos lados. Que repil, que sepa qué tanto. Pero la verdad es que tengan cuidado porque hay muchas estafas. Estamos viendo las pipas. Ya ven mi colección. Esta es una de elefante. Esta es un perrito. Está bien bonita. Miren, pasamos a las tiendas de acá y muchísimas más. Qué bonitos. Otros elefantes. Muy bonitos. Está muy creativo. Yo pues las colecciono porque se me hace muy creativo todo esto. Como un arte. Miren estas. Se las voy a enseñar un poquito. Aquí. Me cuenta que son piezas así como de colección. Lo único que me hago es dibujar, pero... Están súper hermosas. Vean el diseño de este. Nos llevamos una. Nos la envolvieron aquí para que no se nos vaya a quebrar. Hasta San Luis tiene que ir. Están súper hermosas. Ya estamos aquí en el área Donde es la bufadora Donde bufa exactamente Y se llena mucho de gente Les voy a enseñar un poquito Miren como pueden ver Se llena así por todos lados Hasta arriba Esa brisita que sale ahí Nos moja todos aquí Al final muchos terminan muy mojados O briseados Y se siente muy fresco Muy bien gusto la verdad Está muy suave venir aquí a ver esto El Matías anda viendo Sorprendido Es su primera vez aquí Está comiendo cocada Se llama cocada Este dulcecito que está aquí atrás Acaba de salir una super grande Y todos allá se mojaron Miren que bonito el paipete Llegamos a comprar un imán para nuestra colección que tenemos también Y le compramos un juguete al Matías Está encantado Ya nos vamos a ir para allá Miren todas las pipas que venden aquí Miren ese Miren todo esto No todas son pipas Muchas pues casi todas de aquí Son cosas hechas de vidrio solamente Y miren este Uno es el que se va a llevar Es un dragón con una espada Como pueden ver Miren todos estos otros Tiene una esfera este dragón Están super suaves Ahí hay un picodrino Ya nos lo están grabando allí la pipa Bueno no es la pipa la cosa del vidrio Con la espada El dragón Miren les estoy grabando un poquito de cómo hace su trabajo Él hace todas estas cosas Me comenta que todo lo de allá es material que él ha hecho él mismo con sus manos Y me comenta que está haciendo unos pétalos para una rosa Una rosa por ejemplo de las que le enseñé de aquel lado Entonces él está haciendo ese proceso ahorita Me dice que toda la mercancía que tiene aquí Él la ha hecho Menos las bongas y las cucas Que eso es lo que no tiene material para hacer Pero todas las pipas Las cosas de vidrio Toda la decoración La he hecho él mismo con sus manos Ya venimos en camino otra vez para el carro Ahí venimos con todas las compras Es un bolsón Y ya nos vamos a ir camino para La Rumorosa Allá vamos a comer O no sé si vayamos a llegar a Ensenada Porque estaban diciendo que nadie llegó a comer aquí Porque estaba muy caro La verdad que se aprovechan de la gente de los turistas Acabamos de salir de comer La verdad no les grabé allá Porque andaba de muy mal humor Ya me sentía muy mal Y había sido porque se me había bajado la presión del hambre Y ni siquiera lo había notado Entonces no podía ni siquiera ni hacer así Ni así porque me dolía muy feo la cabeza Pero pues bueno ya comí Y ya me sentí mejor al instante En cuanto me tomé un cocazo Se me subió machine Entonces ya ando bien Entonces pues ya venimos saliendo Me dice mi tío, mi hermano y mi cuñado Que hasta estaba pálida Que en cuanto ya comí Agarré el colorcito Y ahora sí ya nos vamos a ir para La Rumorosa ya pienso Aunque no creo que vayamos a tener hambre Y no pienso que lleguemos allá a comer A ver Ahí vamos en el transcurso del camino Nos trajimos estos Que son las estrellitas de mi bebé Y unos ranches Ranch Ya se me ha andado olvidando mi hijo Y acá anda Aló Ya es como una semana después de ese viaje La verdad que no les he grabado Porque Pues ya en realidad estuve editándoles los videos pasados Aquí estoy con mi bebé Y como no me despedí de ese video Pues vengo a despedirme Y pues a terminar el video Matías Con permiso Y pues perdón que les estoy grabando Quedando en unas fachas horribles Pero pues estaba editando Estaba Estaba editando también unos tiktoks que hice Ahí por si quieren ir a mi tiktok Se los voy a dejar allí Y bueno pues les quiero enseñar Lo que compramos allá en la bufadora Que es una pipa Y compramos también una cosa ¿Cómo les digo? Una cosa de vidrio que compró mi novio Y pues se las voy a mostrar Les voy a ir a enseñar el cuarto de televisión Que hemos estado arreglando mucho Y ni les he enseñado Pero pues ¡Vamos! Miren aquí este es el cuarto que estamos arreglando Compramos este mueble para la televisión Él me puso allí todas sus cosas Como pueden ver del play Juegos, controles, todo Y compramos este mueble que me gustó mucho Que lo compramos exactamente para las pipas Y para botellas que tengamos de colección O algo así Y compramos este Que es el que les digo Que es de vidrio Es un dragón Me sorprende mucho Como hacen todas estas cosas Es el que les enseñé Pero pues ya Nos lo trajimos a la casa Acomodamos todos nuestros shots Acomodé todas mis pipas Que no les puedo enseñar ahorita Porque ya viene el Matías Y pues sí Compramos también ese sillón Y compramos este Para aquí al ladito No van a estar estas cosas Pero los pusimos Porque terminamos de como ver todo Para el storage De afuera Y bueno Pues este es el sillón ¿Qué les parece? De hecho También compramos esta televisión Para ponerla pues aquí En el cuarto que les digo De televisión Que lo estamos armando todo Nos falta un tapete aquí Porque si saben Cuando llegamos a esta casa El Noé trató de quitar todo eso Porque había una cama De cemento La base pues Y pues quedó todo eso Solo falta tapar con un tapete Porque no se quita Y pues quitar una que otra cosa Como pueden ver ahí en la esquina Por acá Ya luego les voy a enseñar El cuarto terminado Cuando esté todo todo Y pues yo y el Matías Nos vamos a despedir aquí Espero que les haya gustado el video Que se hayan entretenido Denle a like si les gustó Suscríbanse Y activen la campanita Para que les avise Cuando suba un nuevo video Nos vemos en los siguientes Chao Uy Chao Chao Chao